Buenas tardes amigos, bueno ahora vamos a informar a todos los aportantes de las AFPs si eres uno de ellos de quienes no pudieron enviar sus solicitudes de retiro en las fechas establecidas por el cronograma de las AFPs, ahora te enseñamos cómo acceder a esta nueva solicitud ¿Qué tal amigos? nuevamente con ustedes y siempre solicitándoles por favor se suscriban al canal y nos hagan llegar sus opiniones y nos regalen un like para continuar haciendo más interactiva este canal entonces ahora vamos con la información para todos aquellos afiliados a la AFP que están en pos de retirar los 4.300 soles y quienes pueden hacerlo y quienes no tuvieron la oportunidad de presentar su solicitud oportunamente así es, a partir de este lunes 11 de enero se inicia un nuevo proceso para los afiliados a las AFPs que no pudieron enviar sus solicitudes de retiro en las fechas establecidas por el cronograma como sabemos el viernes 8 de enero terminó el proceso inicial de envío de solicitudes de los afiliados a las AFPs para el retiro de hasta 17.600 soles equivalentes a 4 OIT de sus fondos de pensiones según lo dispuesto por la ley 31068 y la resolución SBS 2979-2020 para realizar el procedimiento se estableció un cronograma de acuerdo al último dígito del documento nacional de identidad de los afiliados el cronograma de la asociación de AFPs llegó a su fin este viernes 8 de enero de 2021 con las personas cuyo último número de DNI terminaba en 9 pero ¿qué pasa si no envié mi solicitud de retiro? ¿ya no podré retirar el dinero de mi fondo de pensiones? a continuación resolvemos estas dudas ¿cómo solicitar hasta 4 OIT de mi fondo de pensiones? si no pudiste enviar tu solicitud de retiro hasta el 8 de enero fecha en la que culmina el cronograma establecido por las AFPs los afiliados podrán realizar el mismo procedimiento sin seguir un calendario el nuevo proceso entonces se inicia este 11 de enero y se extenderá hasta el 8 de marzo de 2021 durante este lapso de tiempo los afiliados a las AFPs que viven en el Perú o en el extranjero podrán registrar su solicitud de lunes a viernes de 8 am a 8 pm sin seguir un cronograma directamente y lo podrán hacer en el portal www.consultaretiroafp.pe y este enlace también se lo estaremos dejando en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder directamente ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo vas a retirar? ¿cómo vas a solicitar el retiro de tu AFP? primero deberás ingresar al portal habilitado por la AFP como ya lo indicamos y te lo vamos a dejar en la descripción de este video seleccionas el tipo de documento luego ingresas el número de tu documento a continuación ingresas el dígito verificador es decir el último dígito de tu DNI ingresas tu fecha de nacimiento das un clic a no soy un robot y finalmente clic en consultar de esta manera vas a consultar cómo está el proceso de retiro de tu AFP ahora ¿cómo será el desembolso de hasta 17.200 soles? para los que soliciten hasta 4 UIT es decir 17.200 soles se hará de la siguiente manera el primer desembolso de hasta una UIT equivalente a 4.300 soles se realizará luego de 30 días de presentada la solicitud ante la AFP el segundo desembolso de hasta una UIT se realizará luego de 30 días del primer desembolso realizado por tu AFP y el tercer desembolso será el dinero restante es decir 2 UIT o 8.600 soles se realizará 30 días después de efectuado el segundo desembolso por tu AFP también para los afiliados con enfermedades oncológicas en caso de que los afiliados tengan enfermedades oncológicas la ley 31068 dispone que la AFP realice la entrega de hasta 4 UIT en una sola armada en un plazo máximo de 30 días calendario entonces finalizamos el video recordándoles que a partir de este martes 12 de enero las personas que registraron su solicitud ya podrán cobrar el primer desembolso de sus aportes de la AFP el primer desembolso te permitirá retirar hasta 4.300 nuevos soles por lo que será de gran beneficio para aquellos usuarios que realizaron el registro bien amigos y así finalizamos y nuevamente reiteramos nuestra invitación para que se suscriban a este canal y nos envíen sus comentarios y les invitamos a interactuar con nosotros a través de la caja de comentarios y también regalarnos un like para mantener permanentemente interactivo este canal Juan Pablo TV Plus que se encuentra a su servicio gracias y nos vemos